Bueno, un buen cross, un buen apeclap, un buen boleado, bien, buen combate, bien, muy bueno, muy bueno, fallo, de la pelea, ganador por knockout en el segundo asalto y sigue siendo el campeón mundial juvenil, categoría ligero de la organización mundial de boxeo de San Miguel, provincia de Buenos Aires, República Argentina, Alan Veneno Chávez. Extiende la fiesta para Santa Brígida este Alan Chávez, el festejo como en las noches de Ismael, las noches de Diego La Joya, las noches de Carlos Abel, las noches de Ariel y las noches derruyendo allá de esto se hace tiempo el patriarca.